¿Qué pasa, Valencia? ¡Buenas tardes! ¡Qué subidón, tío! ¡Brutal, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Flipa! No sé. Yo ya no sé qué más decir ya, a partir de aquí que... ¡Madre mía! ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? ¡Joder! ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¡Contaros! ¡De luna! ¡Venga, uno! Y el show es esto, ¿no? Hay como... Primera ruina de la temporada, en Valencia. Empezamos la temporada con vosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánta gente de vosotros estuvo aquí el año pasado? ¿Aplauda a la gente que estuvo aquí? Poca gente repite, ¿eh? Sí, también. No... ¿Aplaudí los nuevos? ¡Guau! El entusiasmo de los que vienen por primera vez. Ya veremos la siguiente vez que vengamos que el aplaude aquí. Ya veremos. Valencia, ¿empezamos o no? ¿Tenéis ganas de empezar? ¡Sí! ¿Tenéis preparadas vuestras ruinas? Estáis... Aquí tenemos... Hay como 40 o 50 personas, ¿eh? Hay como 30 o 40 personas, ¿eh? Sí, sí se han apuntado. Hay un montón de gente que os habéis atrevido hoy, ¿eh? Bueno, vamos a recibir a la invitada de hoy. Hoy viene de Madrid. Hoy viene de Madrid. La invitada. Y nunca había estado en Valencia anteriormente. Es su primera vez en Valencia. Su primera vez en Valencia. Ha visto la Ciudad de las Artes y ha dicho... Ah, en foto era más bonito. Está lista, está lista. Un aplauso para... ¡Carmen Romero! ¡Carmen! Carmen, ¿qué tal? ¿No te ha gustado la Ciudad de las Artes? Pero sí hemos pasado en taxi, además. No lo hemos ni visto bien. Sí, no hemos visto nada. ¿No nos oía, Carmen? No. Ahora, ahora, ahora. Hemos pasado en taxi y tú ya no te ha gustado esto. Y eso que hemos visto, había un seto y todo. O sea, he visto esto. Y tú ya has juzgado rápido. Ya está, en foto mejor. Bueno, pues mira, pues nada. Sí, sí. No, ya está en Valencia, pero sí en Benidorm y en Denia. Que para mí, siendo de Madrid, es ya lo mismo. Lo mismo. Ya está en Valencia. Es vuestra playa. Sí. Sí, sí. Y de momento... Ha gustado este comentario. Ha gustado, ha gustado. A ver... Ha encajado, ha encajado bien. De Madrid es todo. Madrid somos todos. Madrid somos todos, ¿no? Madrid en Roa. Madrid somos todos. ¿Y qué? ¿Qué te está pareciendo la gente de Valencia? Es que yo también. Me encanta. Muy bien. No voy a decir nada más de momento. Gracias, gracias. ¿Mejor en foto? ¿Puede ser que estuvieran mejor en foto? Es verdad. En foto salís mejor también. Todos, todos siempre salimos mejor en foto. Bueno, tienes una ruina. Ya viniste el día que estaba mal donado, ¿no? Creo, ¿era? Sí. Que nos contaste sobre tu vecino. Sí. ¿Y el fin de año? Sí, sí. ¿Tienes otra ruinita? Tengo una que creo que es mejor. A ver. Vale, vale. ¿Tiene algo que ver con el peinado que llevas o no? Esta es mi ruina diaria. Esta es tu ruina diferente a tu peinado. Sí, esta es de regalo. Adelante, cuando quieras. Vale, pues es de cuando era pequeña, ¿vale? Estaba como en primaria, tenía unos 6-7 años, estaba en los primeros cursos de primaria. Y pues cuando eres pequeño pues te aburres. Vale. Y me sabía el teléfono de una compañera de mi clase, no sé por qué, porque un día me quedé a dormir en su casa, entonces como que se lo tuve que decir a mi madre, total, que me sabía ese teléfono, lo tenía grabado. Y yo aburrida digo, uff, ¿qué hago? Pues le voy a llamar. Pues claro. Muy bien. Voy a llamar. Hasta aquí no hay problema ninguno. Voy a llamar y colgar. Y ya está. Ah, pero como que diga sí y tú ya, bam. Y yo colgo. Muy bien. Y eso para mí me parecía divertidísimo. Divertidísimo. Estaba el aburrimiento realmente en cuotas altas, ¿eh? Estaba muy alto. Porque esto pareciera divertido. Sí, y yo dije, a por ello. Vamos. Venga, voy. Venga. Llamo. Esta chica, que se llama Lola. Ya sé quién es. Sí, sí. Tu puta madre. Y así murió ella, ¿sí quién es? Pero tío, esto no ha pasado nunca, esto. Porque sí se llama Lola, mi madre. No, no, no. Pero de eso. Me había disgustado de pronto. Guau, tío. Vale, bueno. Entonces, esta chica vivía con su madre y un hermano que era dos años menor. Y entonces, yo llamé por la tarde y yo, por favor, que me lo cojan, por favor, que me lo cojan. Yo, el corazón a mil, ¿me lo cogen? ¿Sí? Y yo, pa, colgo. Y yo, guau, chaval, qué subidón me dio. Eso era como, no había cantidad de azúcar suficiente, ¿sabes? Es que me diese ese subidón, yo dije, guau, ya está, esta es mi droga. Ya. Ajá. Y como diez veces más lo hice. Joder. Ya, ya, ya. Ja, 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 ja. Yo te he visto luego con otro tipo de drogas y un poco igual. No, es lo más, no más. Yo con poco me conformo, pero también es verdad. Y entonces, claro, me aburrí. Llegó un momento en el que me aburrí y dije, tengo que hacer algo. Claro, esto pasa siempre. Claro. Es divertido. Necesitas más. Claro. Claro. Entonces dije, ¿qué hago? Venga, pues voy a llamar y voy a aguantar un poco. A ver. Entonces llamo, me lo cogen y empiezo a respirar muy. Y cuelgo. Me está haciendo mal rollo. Sabiéndolo, sabiéndote. Pero yo era una niña, para mí era como súper divertido. O sea, cero maldad. ¿Qué la tenía? ¿Qué edad tenías? Seis, siete años tendría. Era muy pequeña. Era como, guau, qué divertido es esto. O sea, en ningún momento había maldad ni para nada. Entonces, claro, también me aburrí de eso. Fueron como otras diez veces. El humano siempre quiere ir un paso más allá. Me aburrí de respirar. Es como una canción de Maná o algo. Me aburrí de respirar. Ojalá se hubieran aburrido de respirar, Maná. No. No, es broma, es broma. Es broma, Maná. Pues los invitas la semana que viene, Maná, ¿eh? Bueno, el caso es que ya me aburrí y dije, venga, necesito más, más adrenalina. Entonces dije, les voy a gastar una broma, ahora sí, venga. Y entonces descuelgan, no lo había pensado, claro. Y no se me ocurrió nada más que decir, vas a morir. Y colgué. Ya no sé, ya no me acuerdo. Llamé muchísimas veces, fui muy pesada. No sé si era la chica de mi clase o el hermano, que era más pequeño. Uno de los dos me cogía siempre. Me acuerdo que hasta les dejé mensajes en el contestador. O sea, era de... Yo en mi cabeza era como, es imposible que nadie sepa quién soy. Imposible. Eran los 90 teléfonos de estos... Sí, no ponía el teléfono. Nadie sabía, nadie podía saber. Total, que fueron varias veces y de llamar y decir, os voy a matar. Bueno, claro. Ojo porque el mensaje ha cambiado. Porque vas a morir, son patas. Claro, claro, claro. Es que se aburrió también de matar a una persona. No, y además es como, vas a morir, aquí si llegan juicios, es como, a ver, esto es científico. Era un spoiler, pero ya está. Ya está, no hay delito ninguno, no hay delito ninguno. Ahora, os voy a matar, quizá aquí ya... Eso estuvo feo, tengo que reconocerlo. Y yo estaba en esas y me lo pasaba muy bien yo sola. Entonces, un día comiendo con mis hermanos, a mediodía, llaman, suena el teléfono de mi casa, lo coge mi hermano y me dice, sí, sí, ahora se pone. Carmen, es para ti. Y yo, primera llamada que recibo en mi vida, me sentí una ministra y yo dije, lo cojo, digo, sí. Y es que no se me va a olvidar jamás, me dijo, como vuelvas a llamar a mi casa o amenazar a mis hijos, se lo cuento a todo el colegio y a la directora para que te expulsen. ¿Te ha quedado claro? Y yo, claro, estaba delante de mis hermanos, tenía que disimular y yo, ajá, sí, vale, 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 y colgué. Y, claro, blanca ya. Te entereza, ¿no?, por tu parte, ¿no? Se me escapó un poco de pis. Me escapó un poco de pis. O sea, no tanto entereza como parecía. No, no, yo todo es por fuera, luego por dentro me cago viva. Y entonces estaba comiendo con mis hermanos y, claro, ya no comí nada, tal, blanca. Buena, buena pis. Y mi hermano que lo había acogido y lo había conocido porque, claro, es como que cuando eres pequeño pues todas las familias se conocen. Y me dijo que quería y, claro, ahí empezó ya mi puta carrera como actriz porque yo dije, bueno, pues que Lola no le salen bien los deberes y le tengo que ayudar. Oh, encima ya me he dado tonta. Sí, sí. Y entonces a partir de ahí fue como que me entró una culpa tremenda y era como, bueno, pues ya está, tengo que vivir para que esto no se descubra. Porque si se descubre esto ya está, mi vida. Yo llegué a pensar que iba a ir a la cárcel si se descubría. Hombre, hombre, bueno, es que claro. Yo digo, le arruinó la vida a mis padres, van a poner carteles por el colegio con mi cara. O sea, la vergüenza pública. No, no. Tengo que, o sea, os lo juro, viví con miedo y así todo el rato en plan que no me pillen, que no me pillen. O sea, fui la Ana Frank de mi generación. Todo el rato. Quizá estamos exagerando un poco, pero bueno, sí, sí. Yo lo sentía. Tú lo sentías como si estuvieras allí en ese ático. Yo todo el rato que no me descubra. Tendría que repasar el libro, pero creo que no era exactamente lo mismo, lo de Ana Frank. Pero bueno, no me acuerdo. Bueno, el caso es que claro, esta chica iba a mi clase y vivía en el mismo barrio que yo. Y claro, yo me encontré, con mi madre nos encontrábamos a su madre de vez en cuando. Y claro, mi madre se paraba a hablar con ella y tal, y la hija de puta. O sea, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hablando con mi madre y tal. Y yo a mi madre... Tira, 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 tira. Vámonos. Y ya una vez le dije, mira mamá, no te pares con esta señora porque no me fío de ella. Y mi madre, ¿pero por qué? Yo no, tú hazme caso. No me da buena espina esta señora. Una intuición que tengo yo. No me gusta. Claro, yo estuve con ella desde primaria hasta final de secundaria. O sea, es que fueron igual diez años o así. Diez años de sufrimiento, ¿eh? Diez años de guardar el secreto, sí, sí. Y en todo esto, el padre de la chica se murió. Se murió solo, ¿eh? Se murió solo. Vale, ok. Yo la avisé. Yo sabía que esto iba a pasar, pero... Y me dijo mi madre, llámala, llámala para darle el pésame yo. Ese teléfono no me da buena espina a mí. No, 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 no. Cuando he llamado, papá, es que cuando he llamado no me han tratado. Digo, déjalo, que son cosas, que son momentos para estar en familia. Yo no la voy a molestar. Cuando los conoces, cuando conoces a la familia, sí, sí. Claro. Y a todo esto, claro, pasaba el tiempo. Yo la tenía en mi misma clase, claro. Yo la evitaba todo el rato. Jamás me junté con ella. Jamás hice un trabajo ni nada con ella. Y ya un día dije, joder, voy a intentar arreglarlo. Voy a intentar hablar con ella. Aunque había pasado tiempo, ¿eh? Pero yo, esto en mi cabeza todos los días. Y había una tensión de, bueno, ella lo sabía, yo lo sabía. Y fueron meses de decir, venga, venga, ve a hablar con ella. Venga, vamos a arreglarlo. Y entonces fui. Y cuando fui a hablar con ella, me di cuenta que no había pensado qué decirle. Te voy a matar, te voy a matar. Volvió a la parte previa, como de... Mientras pensabas qué decirle. Yo he matado a tu padre. ¡Guau, guau! Y entonces dije, pero ya me di cuenta cuando dije, oye, vamos a hablar tal. Y me di cuenta que no tenía nada que decirle. Entonces, como, que bueno, lo de llamar a tu casa era una broma. Y fue como que yo palpé que ahí hacía falta más... Más datos. Más diálogo. Y lo primero que se me ocurrió decirle fue, a ver, que lo de que vas a morir, pues, a ver, vamos a morir todos. Yo qué sé. No sabemos cuándo, ¿sabes? Es como que nos va a pasar a todos. Yo como intentando consolarla. Su cara fue de, no estás arreglando nada. Claro, claro. Entonces lo dejé. ¿Quién es esta persona ahora contándome esto? Sí, sí, fue como, ya está. Lo dejé y ya no intenté nunca más arreglarlo con ella. Dejé que pasara el tiempo. En bachillerato ya nos fuimos cada una a un colegio distinto. Pero seguían viviendo en el mismo barrio. Y yo cuando me encontraba la madre, o le quitaba la mirada, evidentemente, por vergüenza, o le decía hola, hola y ya está. Pero la última vez que la vi, que fue hace un par de años o tres, no me acuerdo, como que noté que ella se paraba. Como que me vio y se paraba. Y yo, joder. Me dice, hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Y yo, pues bien, tal. Y me dice, ay, es que Lola, ay, pues Lola ha estudiado no sé qué. No me acuerdo qué mierda había estudiado Lola. No, se te ve arrepentida. Y ahora está trabajando en Londres para no sé qué empresa, no sé qué. Y yo, ajá. ¿Y tú? Y claro, yo había estudiado periodismo. Guau. Y claro, y era como, tu hija ha estado en Londres, yo la rey Juan Carlos, como que era otro secreto que tener a salvo. Tú a Londres y yo a la rey Juan Carlos, ¿no? Exacto. Entonces, me puse nerviosa y con todo mi coño le solté, pues yo estoy opositando para juez. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Carmen Romero. Pero Carmen. Ya lo tenías. O sea, tantos años de... Ya lo tenías. Esta vida hacia adelante siempre de ir mintiendo. Ya, era como, ya está, tíramo. Pero si sales por la tele luego, si la... Es como, pero qué juez si esta tía está aquí. Por si era de la juez, y te voy a matar. Ya lo tenías. ¿Por qué le dijiste eso? No voy a parar hasta matarte a ti y a tu hija. Por lo legal, además. Fue una mezcla de rabia, de toda la rabia que le tenía a esta... Es que, no, es un demonio esta mujer. ¡No, no, no! ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? Hombre, a mí... Es una persona que no quería amenazas de muerte en su teléfono. Y dijo algo muy... Lo voy a decir a la directora del colegio. No nos desviemos tampoco. No es una gran amenaza tampoco, como es de eso mínimo. ¿Diez veces en una tarde? Y más, sí. Total, estoy opositando para juez. Para juez. ¿Y qué dijo ella? Ah, pues ya está. Vale. He ganado, he ganado. He ganado. Y ya no me la he vuelto a encontrar. Y es la última vez que la has visto, pero la puedes volver a ver. Sí, probablemente sí. ¿Y tienes el teléfono de Lola? Pues, eh... Te juro que me acuerdo del teléfono. No sé si será el mismo. ¿El fijo? Me acuerdo del teléfono. Vamos a llamar ahora mismo. Pero no será el mismo, no será. ¿Sí o no? Vamos a llamar a esa casa ahora mismo. Pero no podemos decirte vaya a matar, ¿eh? Porque esto sí que es una puta aliada. Un teatro lleno de gente. Somos cómplices todos, ¿eh? Somos cómplices todos. Yo os juro que creo que es ese teléfono. Vale. Puede ser, a lo mejor, Domino's Pizza de repente, ¿no? Márcalo, márcalo. No lo digas en posanto porque es lo que le faltaba a esa manilla. Toda la gente como... Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando ya. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? A ver. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Carmen, tienes que... Así, solo respiramos uno así. Está bien, Marco. Exacto, es de hace años. Que aún te reconocerán. Pero claro, los teléfonos se memorizan el número, ¿eh? Sí. No es como antes esto, ¿eh? Yo. Y es mi móvil. Me pillaron a mí y no te van a pillar a ti. ¡No, por Dios! ¿Hola? ¿No sería brutal? Y ha traído una escopeta para matar a Carmen. A ver quién mata a quién. He venido con el pijo, con un cable muy largo. Desde Madrid. Ahora vivo en la rambleta. Nada, el rol es la llamada. No está. El rol es la llamada. Luego volvemos a llamar. Un aplauso para la ruina de Carmen. ¿Qué momento loquísimo ha pasado aquí? Yo lo tengo activado el teléfono por si me devuelves la llamada en algún momento. ¿A quién la zona el teléfono? ¿Lola? ¿Aquí? Ah, por ahí, por ahí. Vaya chivatos. ¿Es Lola o no es Lola? No, está en Londres. Está en Londres. ¿Empezamos? Vamos a sacar el nombre, el primer nombre de la tarde. A ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Carmen. A ver qué nos contáis. Tenéis que subir con mascarilla. Eso sí, la escalera está aquí, ¿vale? Vale, pues Santi Díaz. ¿Santi Díaz? ¿Santi Díaz está aquí? ¿Dónde está? Es de allí. ¡Aplausos para Santi Díaz! ¡Santi Díaz! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encanta que siempre hay como un momento de pasarela de Milán, ¿sabes? ¿Qué tal, Santi? Santi, ¿cómo estás? Vaya tatu más guapo. Sí. ¿Es Taxi Driver? Taxi Driver. Muy bien. Ay, parece David diverso, ¿no? Un poco, un poco. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien, se escucha bien. ¿Y por el otro lado qué hay? La gen, el odio. ¿Vale? La película del odio, la... Ajá, no sé qué. Vale, ok, ok. ¿Eres nazi? No. Es verdad que es una pregunta que deberíamos... A todos ustedes sube. A mí más que el COVID... Hemos salido de la pandemia que la mitad son nazis, así que hay que ir preguntando. Hay que ir preguntando. No es nazi. No, no. No, vale, vale. Bueno, bueno, creo que nos entenderemos, pues. ¿A qué te dedicas, Santi? Pues soy consultor. Muy bien. ¿Conductor? Constructor. ¿Eh? Vale, pues ya está. Constructor. Constructor, constructor. ¿Qué has construido? No, consultor. Consultor, consultor, consultor. Vale. Ni conductor, ni constructor. Pues que has consultado, claro, es que no te había puesto sentido. Tienes que consultar con un otorrino, inmediatamente. Creo que me estoy quedando sordo. Consultor. Consultor. ¿Eres de aquí, de Valencia? No, soy de Hospitalet. O sea, ¿y qué haces aquí? ¿Tan difícil es conseguir entrar en Barcelona? Claro. Si la ruina no va a Barcelona, pues Barcelona va a la ruina. Volveremos, volveremos. O sea, pero ¿vives aquí? No, no, no. Vivo en Hospitalet. Lo que pasa es que estamos aquí precisamente por una parte de una ruina. Porque este verano mi hermano se iba a Cádiz y se le estropeó el coche en Murcia. Y hasta hoy no estaba listo. Entonces nos hemos bajado este fin de semana aquí a buscarlo y nos subimos el lunes otra vez a Barcelona. Hostia. Y hemos aprovechado y así vamos. Muy bien. Tenemos la ruina. Oye, pues muchas gracias por venir. Sí, sí, sí. ¿Esta es tu ruina? ¿Tienes una ruina preparada? No, tengo una ruina. Tengo una ruina. Tengo una ruina. Tengo una ruina oficial, ¿no? Tengo una ruina oficial. ¿Cuál es tu ruina oficial, Santi? Pues la ruina pasó hace un año, el verano pasado, en Segorve. Ahí tenemos la típica casa del pueblo. Y vinieron unos amigos a comer, a pasar el día y estar ahí todos juntos. Y vino una amiga, que vive también en Barcelona, con su pareja, novio, lo que fuera. Yo no sabía nada de este chaval, pero el resto del grupo sí. Sí que sabían cosas, como por ejemplo su nombre. ¿Era nazi? Bueno, no. Pero te digo, a ver, una cosa. No precisamente. ¿Qué quiere decir como por ejemplo su nombre, tu nombre? También te lo podrías haber aprendido tú. No, porque... Ni lo preguntaste ya, da igual. No, no lo pregunté y aparte en el grupo de WhatsApp que teníamos, que siempre, pues lo típico, quién viene y demás, decían, bueno, viene Cristina y tal. ¿Y tal? Sí. Al final me... Bueno, cuando ya llegamos ahí, el chaval se presentó, bueno, mi amiga Cristina lo presentó y dice, bueno, este es tal. Y claro, yo lo primero que pensé, bueno, tendrá nombre el chaval. Pues resulta que su nombre era tal. 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 Yo ya empecé a comprender que el resto del grupo sabía cosas que yo no sabía y yo lo primero el nombre y total, que empezamos a ir a comer y nada, bueno, pues yendo y demás y en todas estas que el chaval saca una raqueta para matar moscas eléctricas, de esta que es como una raqueta que le pegas un chispazo. Sí, sí, sí. Hacen ruido, ¿eh? Sí. A mí ya me sorprendió que un chaval que no conocía de nada se trajese a mi casa una raqueta para matar moscas. Si te llamas tal, pues te lo puedes permitir todo ya. Y el chaval durante toda la comida se dedicó, pues, a aniquilar todo ser viviente que había. Guau. O sea, moscas, mosquitos, avispas, todo. Perros. No sé si lo daba, pero... Mi primo del pueblo, que no es muy listo. Y claro, estuvimos comiendo un buen rato y claro, todos flipando y como el chaval, pues se dedicaba, en vez de comer, a aniquilar toda la fauna que había. Y en esas que ya llevábamos un buen rato entre bebidas y tal, precisamente, y bueno, hice un par de bromas, pues, de que me estás haciendo un holocausto, que... No eras más inseguro, ¿eh? No, no, no. O un holocausto de moscas, o un holocausto de bichos. Sí, sí. O un holocausto de bichos. A ver, lo tenía planificado porque el chaval venía con una raqueta ya de casa. Sí, sí, sí. No, no, bueno. La tenía en la cabeza. No le habían dejado entrar en la escuela de pintura y dijo, me compro una raqueta. Me compro una raqueta inmediatamente. Hitler empezó así, con unas palas, cuando a palas, y a la que tenías cuenta también ha montado más bichos. Hice un par de bromas más. El resto de la mesa callados completamente. ¿Qué tipo? ¿Recuerdas las bromas? Sí, pero no sé si decís... Sí, ha dicho que no eres nazi. Bueno, eso, que lo tenía planificado, que iba a coger todas las moscas, las iba a poner en un vagón y las iba a enviar. Ya eres perdidos al río, ya qué sé. Ya está. Ya llevaba como 20 cervezas. Ya me daba igual. Bromas además súper específicas. Sí, sí, súper específicas. Las va a poner en un vagón. Es que lo peor es que cada vez eran más específicas. O sea, ya iba... La avispa de Schindler. Sí, sí. Y tenía un colega al lado que también, bueno, pues hacemos tipo humor negro y el tío me miraba con los ojos como platos diciendo, ¿qué cojones haces? Y a todo esto, bueno, seguimos, estamos en la piscina tranquilamente, a todo esto el chaval rescató una avispa que se había caído en la piscina, la puso en la raqueta y nos la enseñó en plan de mira, le pego chispazos y mira cómo se retuerce. Claro, nosotros lo hemos pensado en la piscina, pero es esta persona que hace. Claro. Total, que se va y ya cuando se fue mi colega me dice, bueno, ¿qué cojones tienes que has hecho este tipo de bromas con este? Con tal. Digo, ¿qué pasa? Dice, bueno, que es israelí, es judío. Guau. Pero era nazi, era israelí, pero era nazi. Claro, ya me empezaron a entrar los sudores, dije, mierda. Vale. Y ya la he cagado, pero dice, es que además de ser israelí es exmilitar. Bueno, ya entiendo más la parte de... Claro, ahí ya empecé. Que se ha comprado la raqueta y saca la abeja, ya lo entiendo más. Empecé a atar cabos, digo, pues es normal, tiene sed de sangre el chaval y quiere recuperar el tiempo perdido. Bueno. Y aparte de eso, había estado a punto de entrar en el Mossad. Con lo cual, aparte de ser israelí y exmilitar, pues el tío tenía mil formas de matarme. Claro, ahora entiendo por qué estás tan lejos del hospital. Ahora entiendo por qué. Estoy huyendo, estoy huyendo. Estoy huyendo perfectamente. Mi manera es de matarte con una raqueta. Sí, sí, sí. Y eso fue un poco todo. Me pasé el fin de semana un poco cagado porque el tío sabía dónde vivía y claro, me tenía... Me tenía a tiro. O sea... A tiro. Me tenía a tiro. Además es luego cuando intentas hacer la inscripción a la policía. ¿Quién te ha matado? Pues tal, pues tal. No, nunca llegan a encontrarlo. Nunca llegan a encontrarlo. Y vino con su amigo, cual. Tal y cual, ¿no? Sí, claro. Pues no has vuelto a coincidir con él. No. ¿Y la chica sigue con él? No, 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 no. Lo deja ver. El chaval también está un poco tocaete. O sea, es normal que no... Bueno, pero tú... Eso no lleva a ningún sitio. El amor a veces... Una relación de pareja donde él siempre lleva una raqueta para matar moscas... ¿Tú tienes pareja tú, Santi? No, no, no. No. ¿Por entonces tampoco? No, no, no. Ni tienes pareja... ¿Pero esto que es como humillación ahora? No, no. Si yo, yo quien soy... No, porque digo, igual alguien estaba diciendo lo mismo de ti. Está un poco loco que decía chistes de judío. Ya, es verdad. De un judío. Claro. Pero no soy nazi, al menos. ¿Qué sé? Eso sí. Eso te salva. Eso ya te salva. Un aplauso para Santi. Gracias, Santi. Hombre, como nombre de dictador tal me parece un poco flojo. Sí, sí. Bueno, hizo tal, igual. Tal hizo tal, ¿no? A ver, ¿quién sale? Paula Guillot. Paula Guillot. Paula Guillot, ahí está. ¡Aplauso para Paula! Paula, ¿cómo estás? Bueno, un poco nerviosita. No, pasa nada. Estamos en familia. ¿Eres nazi? Sí. Por ahora no. Por ahora no, pero el día es muy largo, ¿no? Puede pasar de todo. Pero cuando dentro de un año, a lo mejor, para sobrevivir, vas a tener que decir que sí. ¿De dónde eres? ¿De Valencia? Sí, de Valencia. ¿De Valencia? ¿Del centro de algún barrio? De Campaná. Un poquito a las afueras de Valencia. ¿Es un barrio? ¿Es un barrio de pasta o no? Sí. Uy, bueno. No sabemos. Mi zona por lo menos no. ¿Tu zona por lo menos no? Por lo menos no. Vale, pues ya está. Ya está, muy bien, muy bien. ¿Qué te pasa nada? Muy bien, no venimos a juzgar. ¿A qué te dedican? Pues trabajo en una empresa de e-commerce, estoy en el departamento de marketing, haciendo muchas cosas. No sé. ¿Que es como que cuando dices esto la gente piensa que no trabajas? Claro. ¿Es como que es lo típico de que te preguntan qué haces y como te hacen hacer tantas cosas dices, departamento de marketing. Y ahí ya. Lo engloban todos, ¿no? Exacto. Lo en marketing. Pero ponme un ejemplo. ¿Qué es lo último que has hecho? Pues, por ejemplo, hacemos vídeos publicitarios de productos para que se anuncien después en las redes sociales. Muy bien. Muy bien. ¿De qué productos? Pues, a ver. Pues, productos. Ah, ya sé. Ya sé cuáles son. No sé. ¿De qué va tu ruina? ¿De productos? A ver, es que no. No. Es realmente una cosa bastante tonta, pero no sé. Bueno, yo la cuento y ya está. Ánimo. Ánimo. No estás vendiendo muy bien este producto. Este producto no está siendo muy bien vendido. Estoy bastante nervioso. No, tú me preocupes, Paula. Hombre, estamos aquí todos. Pablo y Luz. Ánimo. Álvaro, Paula. Gracias. Bueno, pues, a ver, esto pasó cuando yo era pequeña. Estaría en tercero o cuarto de primaria. Y recibías llamadas de alguien. ¿No la verdad? Y nada, estábamos jugando en el patio, lo típico de a polis y cacos, ¿no? Pues, de pillar a los que eran los cacos y demás. Pues, a mí me tocaba pillar y yo salí corriendo detrás de un chaval que era caco y le enganché la... Bueno, presuntamente, ¿eh? Porque luego también, cuando creces, ves que la policía, pues, a veces le tiene a cacos, que a lo mejor tampoco eran cacos de todo, ¿no? Y tú que le sacaste un ojo y luego te metiste para la ropa, ¿no? ¿Populismo? ¿Es allí? Sí, allí el populismo. ¿Populismo? ¿Populismo allí? ¡Demagogia! ¿Allí? ¿Antidisturbios? ¿Has mirado Antidisturbios este verano? ¿No has venido Antidisturbios? ¿Está bien, eh? Sí. A mí me ha gustado. No lo he visto, no. Bueno. Bueno, y nada, pues yo pillé al chaval y lo cogí de la camiseta, pero él decidió que yo no le había pillado. Que en su mente él podía seguir corriendo porque libertad ante todo. Caco. Entonces, tuve la mala suerte de que se me quedó el dedo enganchado en la camiseta y me pegó tirón y me lo dislocó. Au. Joder. La cosa... ¿Cómo están las cosas en los patios, eh? Uf. Intenso, la verdad. Intenso, intenso, intenso. La cosa es que, claro, como yo no tenía herida ni nada, a mí me dolía, pero podía mover el dedo, no sé qué, me decían, no, no te pasa nada. Eso es lo típico. En un rato, todo bien, no sé qué. Y yo veía que el dedo se me iba poniendo morado, tal, y pasó el jefe de estudios de primaria. Dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada, que me duele mucho el dedo. Me dice, a ver. Y empieza ahí, a hacer así. Yo lo veo perfecto. No te preocupes, esto en un ratito se te ha pasado, no sé qué. Hostia. Bueno, vale. Los Soprano, ¿no? Un poco. Es como este escenario de los Soprano, ¿no? A ver si te duele así. No, es un buen barrio el tuyo, ya te lo digo ahora. Hombre, si de hecho Campanarante será famoso porque era el barrio de la droga. Hay tantos barrios que pueden decirse así. Pero es que decir eso en Valencia. Imagínate. No me estás aclarando nada. Si no me especificas, no. El barrio de la droga, bueno ya, pero ¿qué? ¿Pero cuál? No, sí, el del campamento yonqui. ¿Pero que sería una película? ¿Campamento yonqui? No sé, era lo que hizo Flippi. Campamento Flippi ya era el campamento yonqui, en realidad. Esa misma película, ¿no? En realidad. Ay, por favor, va. Campamento yonqui, sí. Bueno, el jefe de estudios torturándote con el dedo. Bueno, pues acabó el patio, yo me subí a clase. Yo digo, joder, cada vez lo tengo más hinchado, es que me duele mucho. Voy a la profesora y lo mismo. A ver. Oye, oye. Joder. No sé, yo te lo veo bien, pero si quieres, bájate a la enfermería, que te eche un poco de reflex y ya está. Perfecto. Pero había enfermería. Y yo pensaba, bueno, cuando todo el mundo le hace así en el dedo, estaba la enfermería. Bueno. Y yo, pues nada, bajé a la enfermería y estaba... Iba a decir la enfermera, pero yo creo que esa señora no fue enfermera nunca, pero bueno. ¿Te hizo así con el dedo también? Nada. Me dice, bueno, ¿y a ti qué te pasa ahora? ¿Qué haces aquí? No sé. Nada, que me han dado un tirón en el dedo, me duele mucho, lo tengo así morado, no lo puedo mover bien. Y la señora estaba comiéndose un helado de palo. Pero vamos a ver. Pero qué tipo de enfermera. Pero, ¿cuándo tú entras en la consulta de alguien y hay un ángel y comiense un helado? Como, bueno. A ver, ¿a ti qué te pasa? Estoy en el momento del helado. Un calipo. No, no, que es de palo, que es de palo. Un twister, ¿qué era? No, no, era, pues... ¿Desde hielo? Un almendrado se estaba poniendo. Un almendrado. Un buen helado. Pues sí que es de pasta entonces, ¿eh? Porque el almendrado... No era un mini milk. No era un mini milk. Y nada, pues entonces le enseñé la mano, no sé qué, y me dijo... Vale, sí, parece que te has dislocado el dedo. Caray, muy bien. Espera un momento. Se acabó el helado. Me puso el palo en el dedo. ¡El palo del helado! No hay hielo para que todo lo acabo. Y me lo ató con esparadrapo y me dijo... Muy bien, cuando venga tu madre por la tarde a por ti, que te lleve al hospital y que te echen un ojo, si eso. Hombre, pero... Hostia. Pues no te espera, ¿eh? Si tienes el dedo puesto todavía, si no se te ha caído el dedo. Claro, tía, pero con el palo del helado. Desde mediodía hasta las cinco de la tarde con el palo, con trocitos de chocolate de la señora. Y de hormigas. Que estaba pegajosillo y todo. Así se inventó el frigodedo. Creo que fue exactamente así, ¿no? Y evidentemente fuiste al hospital y te... Sí, me llevó mi madre al hospital. El señor dijo... A ver, es un poco rudimentario, pero ha cumplido su función. Hostia, hey. El problema de todo esto es que me dejó una secuela y es que se me quedó el dedo torcido. No puedo cerrar bien. ¿Sí? ¿Es verdad? Oh, Dios. Pues no ha cumplido su función, entonces. Ha cumplido su función, que es no poder denunciar a la enfermera. Porque el dedo no te ha quedado bien. Ya, y entonces ya no podía tocar bien la guitarra. Ya. Porque se me desbalaba el dedo todo el rato para allá. Y en los exámenes de flauta no podía tocar el do menor. Tú ibas para música. ¡Maldito helado! ¡Maldito helado! Y has acabado en el e-commerce. Correcto. Tú podías haber sido la Messi de la flauta dulce. ¿Quién sabe? Oye. Y no has podido. Pues no. La vida no la he querido. ¿Esa enfermera sabemos si sigue trabajando allí, poniendo palos de helado a todos los anillos? No. Cuando pasé a la ESO pusieron a una mujer que sí que era enfermera y trataba con métodos más enfermerísticos. O sea, hay que... Jueel Valenciano. Aplauso para Paula. Gracias, Paula. Vamos a sacar otro nombre. A ver quién más nos viene a contar cosas. De momento no han devuelto la llamada. Yo estoy pendiente aquí. No ha llamado Lola. No. Venga. A ver, ¿quién más? Eugenio Fernández. Eugenio Fernández. Eugenio Fernández ha venido. Eugenio Fernández. Ha venido hasta allí. Aplauso para él. Aplauso para Eugenio Fernández. Eugenio Fernández. Eugenio va con un traje de brava de dos colores, unos pantalones con tos de croneta pioca. Un aplauso para Eugenio. ¿Qué tal, Eugenio? Muy bien. ¿Eres nazi? No. Perfecto. Bueno... Voy a preguntar esto, lo voy a preguntar toda la temporada. Está muy bien. No, no. Es que si eres nazi te bajas. A no ser que estés muy fuerte, entonces ya... Nos bajamos nosotros. ¿Eres de Valencia, Eugenio? No. ¿De dónde eres? Soy de Alicante. ¿De Alicante? Y de hecho, el mes que viene también estáis en Alicante. Sí. Ahí estaremos. Pero no has podido esperar, ¿verdad? Es que compré antes esta. No, el tremendo. ¿Está bien en Alicante? También. Perfecto. Caray. ¿A qué te dedicas, Eugenio? Yo soy profesor. Y esto me sabe un poco mal. Claro, voy a contar una anécdota. Siendo profesor es un poco putada, pero bueno. Bueno, ¿profesor de qué? ¿De qué? Soy profesor de idiomas. Ahora de francés. Joder, pues con esa voz increíble, ¿no? I know. Profesor de francés. I know. Esos son los profesores de francés, lo que esa enfermera es a la enfermería. ¿Tiene que ver tu ruina con ser profesor? No, bueno, de momento tengo muy pocas anécdotas con el tema de profesor, pero voy a contar la peor de mi vida. Venga, por favor. Esa es la que queremos saber. Genial. Claro, hay que tener un poquito en cuenta que yo en aquel momento era adolescente. Tenía 15 años, creo dejarlo claro. Ya soy mayor, ya soy adulto. Vale. Ya no soy el que era, he cambiado. Vale. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 29. Muy bien. Me has cambiado un poco, sí. Sí, sí. Me has cambiado casi el doble. Gracias a Dios he cambiado, sí. Y bueno, ocurrió que, digamos que yo tenía unos amigos que eran de otro lado, de Murcia, porque también vivía en Cartagena. Y bueno, digamos que a veces iba a visitarles desde Alcoy hacia allá. Y bueno, un fin de semana, pues bueno, digamos que había un lugar en el que había allí de fiesta. Bueno, de fiesta, perdón, de Botellón, en aquel momento. Y bueno, yo me acuerdo que aquel día, me acuerdo como que mi bus era como cuatro horas, entonces llegué muy tarde. Y me acuerdo que me dijeron mis amigos, bueno, pues nos vemos directamente allí y tal, ¿no? Me acuerdo que yo iba allí con las prisas y tal. Entonces, claro, cuento esto porque dio la casualidad que cuando llegué, mis amigos ya estaban un poco cociditos. Y tú aún tenías que ponerte al nivel, digamos. Me puse al nivelísimo. Guau, guau, guau. Al nivelísimo. Vaya un genio ha salido aquí de repente. De hecho, era una época en la que yo, cuando a mí me decían que no mezclara, yo pensaba que se referían que no mezclara entre drogas. Entre drogas. ¡Hostia! Claro, yo pensaba, bueno, si me meto una línea de coco no me meto tal, sabes, era como un poco. Ya, ya, ya. Seguro que no eres de Valencia. Entonces, claro, pues me puse cocidísimo allí con ellos. Aparte es de eso que como encima les ves que ya están todos así un poco tal, pues dices, guau, yo voy a ir a saco. Voy a ver, claro. Me vas allí, este tiene vodka, este tiene ginebra. Pues claro, como encima ahí venía de lejos, digamos como que mis amigos me decían, ah, vamos a emborrachar, Eugenio. Entonces, bueno, daba la casualidad eso, de que justo ahí ya habían quedado ellos, éramos un grupo bastante grande, creo que éramos como seis o siete personas, y aparte habían quedado con otro grupo de chicas. Y uno de mis amigos ya había tenido alguna que otra cosa con otra de las chicas del grupo de amigos. Claro, yo como vivía lejos, no me enteraba de nada, entonces, aparte iba ahí con muchas ganas de fiesta y con muchas ganas de reventarlo todo. Y, o sea, Fran, bien, Fran, bien. A reventar Cartagena lo que se puede. Vamos a seguir adelante. Y, bueno, y aquí ya es cuando comienza que vi como uno de mis amigos, este en particular, que aparte estaba así grandote y tal, vi que se llevaba a su amiga y se empezaba a alejar de esto que hace bomba de humo y se va. Pero, bueno, yo lo vi y dije, no se me ocurrió otra cosa entre el medio del cocimiento y tal, que dije, vamos a seguirlos. Claro. Claro, sí, sí, sí. Y, claro, encima mis amigos me dijeron, no, ya ves, y me siguieron. Yo, de hecho, tengo el recuerdo, claro, hace ya tiempo, creo que también algunas de las amigas de ellas también nos siguieron. O sea, realmente me seguían a mí, porque yo estaba aparte. ¿Tú liderabas un grupo de espías? Sí, sí. Claro, esto ya era como las tres o las, no, las dos o las tres de la mañana, no sé, tiene que ser muy tarde. Sí. Y éramos como un grupo de diez o doce que estábamos todos muy mamados. Y me acuerdo que cuando llegábamos, o sea, digamos, le fui siguiendo y tal, había lo típico, blanque, detrás de los árboles, en las esquinas, ¿sabes? Grupo de ninjas, de diez ninjas. De diez ninjas, reagachándose, pues no era muy... Pero era un poco ese estilo, ¿no? Bueno, bueno, oye. Y claro, me acuerdo que cuando llegamos a su edificio, él, digamos, como la hora, la manera de entrar el coche era que tenía directamente el ascensor fuera. Entonces, claro, nosotros le vimos entrar dentro del ascensor para bajar. A ir al parking, se iba a ir al parking. Claro, porque él tenía coche. Vale. Y claro, dijimos, hostia, ¿qué hacemos? No sé qué. ¡Aaah! 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 Pero qué frustración más rara, ¿no? Además, se nos han escapado. ¡No nos podremos ver follar! ¡Aaah! El plan de esa noche era ver follar a otras personas. ¡Ha vuelto a pasar! La gente se encierra en sitios que no puedo entrar. Tampoco había nada mejor que hacer esa noche. No, no, no. Claro, claro. Y aparte, sí, sí, conocemos mucho. Y aparte quedaba la acosabilidad que creo que me quedaba dormir en casa de él. O sea, digamos... Joder, hermano, lo tenías más o menos fácil, pues. De la que sí. Bueno, yo es que claro, como vivía lejos, pues me iba tornando entre las casas de mis amigos. Y claro, entonces dije... Entra en el parking. Sí, y él te dijo... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Aah! Si te habías quedado en el... ¡Aah! ¡No se ha vuelto a ganar! Como de villano de dibujos animados. Siempre igual las puertas. ¡Malditos parkings bajo tierra! Pues... No pasó mucho tiempo hasta que dije... ¡Buah! Tengo una idea de la hostia. A ver. No me acuerdo si llamé a su casa, a las dos o las tres de la mañana, llamé a su casa o a alguien del edificio y le dije... ¡Ay, por favor, no sé qué! Pues claro, de repente se me ocurrió... Ya lo tengo. Date. Me voy a la casa de él y me invento una excusa, porque claro, como yo me quedaba allí, digo, me invento una excusa o algo, como que necesito no sé qué, y voy al garaje para cogerlo y lo veo y tal. ¡Pero tío, pero esto qué es! Estaba muy cocido. Pero, bueno, ya muy cocido. Cocido y empalmado, yo creo, también. Sí, sí, ahí ponlo en internet gratis, ¿eh? Es que además, en aquel momento se veía que necesitaba atención muy fuerte, entonces claro, necesitaba ser gracioso, necesitaba... Hostia, hostia. Bueno, ¿y entonces decidiste ir a su casa? Joder, señor. Sí, de hecho, llamé al timbre, no sé cómo fue, al final, no, pues aquí... Me abrieron y llamo a la puerta y claro, la cuestión es que él no estaba con su padre, estaba con una pareja, su madre, ¿no? Y yo al llamar, dije, guau, tío, yo ahí como medio pensando, a ver, tengo que decir esto, tengo que... Y me acuerdo que abre y me veo al novio, que es como era de dos metros, guardia de seguridad, una cara de mala hostia, impresionante. Entiendo. Y claro, yo le dije, no, es que me he dejado el DNI en el coche de mi amigo y claro, justo mañana me tengo que ir y tal, entonces, si me podrías dejar las llaves, te juro que no te molesto, cojo las llaves, me voy enseguida, de verdad que no molesto. Y yo creo que el tío se me viene así y dice, bueno, vale. Sacándote el rabo ya. Se pone la chaqueta y se viene conmigo. ¡No! ¡No! Me pongo nervioso yo incluso de pensarlo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué innecesario todo esto! O sea, está... ¡Qué innecesario todo esto, tío! O sea, tu colega está follando en el coche, en el parking. Yo espero que no lo estés viendo esto, la verdad. Bueno, se... De repente la novia, el novio de la pareja de la madre baja al parking contigo, ¿por qué? No sé, ¿por qué motivo? En realidad por ayudarme. ¡Claro, claro! Yo me veía en un apuro, entonces claro, se metió en el ascensor conmigo, yo me acuerdo que él se puso delante, yo me puse así nervioso y digo, hostia, no sé, ¿sabes? Digo, me quiero ir. Yo dije... Ahora ya... Yo no quería reventarlo todo. Esto ya no es gracioso, ¿no? Y le di al cero, me acuerdo que el tipo me miró con una cara diciendo, ¿para qué le has dado al cero, tío? ¿Para qué? ¿Cómo no apretas del parking? No, bueno, él le dio al del parking, pero yo después como que le dio al cero. ¿Pero por qué? ¡Ah! O sea, yo le dije, mira... Vamos a ganar unos segundos aquí. Yo creo que mentalmente lo que pensé fue, mira, cojo cero y me voy, ¿sabes? Claro, pero bueno, por ahí una persona que está allí, que es como, ¿dónde vas? Claro, claro, claro. Y claro, cuando paro en el cero... Y claro, justo estaba en las puertas y yo me veo como a dos o tres amigos en la puerta, pero dándole de hostias, en plan... ¡Abreros! 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 De hecho, había un amigo nuestro, en plan, como en el espejo, así mirándonos detrás. Y claro, yo iba a salir, pero veo eso... ¡Abreros! Y todo el mundo, en silencio, nos mira y se vuelven a cerrar las puertas. Y ahora sí, para abajo. Y ahora sí, vamos a esa planta menos uno. Vamos juntos allí, a ver qué encontramos. Claro, ese momento de bajar del cero al menos uno, al menos dos, se me hizo tan eterno. Y lo único que yo recuerdo es que me dijo el tío, como esto sea una broma, te vas a enterar. Que allí no había ningún DNI, tío. Se abren las puertas, es de estos parkings que cuando justo entras, una entrada y tal, y se encienden las luces cuando ve que hay movimiento, y estaba el coche justo ahí enfrente. Y me acuerdo que nos pusimos a caminar, nos pusimos justo como detrás, o sea, no vimos nada, no sé si es que fuimos entrando a medida que se iban encendiendo las luces, y nos pusimos justo detrás, y nunca se me va a olvidar, que veo, estaba el coche, y veo la coronilla de mi amigo, o sea, como toda esta parte así, ¿no? Se había puesto en los asientos traseros, y una espalda, ¿sabes qué? Se movía así de arriba a abajo, y no había ni sujetador ahí, ni nada. Y me acuerdo que mi amigo empezó como a hacernos así, no sé por qué, no nos vio. ¿A quién fuera? ¿A quién te lo llevas? No, vio de mi madre, aquí te lo llevas. Y empezó así, empezó como en plan... Apaga, apaga, apaga. Pero no sabía que si se mueve se enciende la luz. Es que yo entendí que sabía que éramos uno de nosotros, porque me estaba diciendo que me fueran, digo, ¿pero cómo sabes que estoy aquí? Quizá no habíais sido tan chiquilosos un grupo de 10 personas persiguiendo, como vosotros creéis. Y claro, el padre estaba así al lado mío, y me dijo, bueno, ¿vas a cogerlo? Y yo... ¿Pero él vio que había gente dentro? Sí, él estaba ahí conmigo. O sea, él supongo que... ¿Vas a coger el DNI, qué? ¿Cogemos el DNI? Claro, porque encima recuerdo haberle dicho, es que me he dejado el DNI en el asiento de atrás. Entonces, claro, cuando yo vi el asiento de atrás ocupado, pues le dije... Ese DNI está manchado ya. Ese DNI. Y me dijo, bueno, ¿vas a cogerlo y tal? Y le digo, no, creo que no. No es... Aparte ya el ciego se me había pasado totalmente. Yo creo que sí. Y nada, y subí al cero y me fui corriendo. Te fuiste como mirando al coche, como diciendo, bueno, ya esto me lo guardo y luego me la pelo. En realidad luego, porque esto era como más aún en la época del Messenger, no me fui... O sea, evidentemente no dormí en su casa. Y me acuerdo que el día siguiente al despertarnos me dice, amigo, ven, ven. Y en el estado de WhatsApp de mi amigo ponía, Eugenio, eres un cabrón, no te quiero ver nunca más en la vida y, no sé, algo así, ¿sabes? En plan, un audio... Y zumbido, y ya está. Y de hecho, fíjate que era un buen amigo mío porque me había quedado a mí en su casa, pero me daba tanta vergüenza ya después de todo lo que había ocurrido que ya no nos hemos vuelto a ver. ¿No? ¿Ya nos hemos habido? Sí, sí, pero realmente... ¿Quieres aprovechar las cámaras para enviarle un mensaje? Hombre, yo solamente quisiera decirle, si está viendo esto, que lo siento mucho, pero es que esta es una anécdota muy graciosa. Yo no lo he podido evitar y es la peor que he tenido en mi vida. Bueno, pues, oye, si lo ve y hacéis las paces, avisa, ¿no? Claro. ¿El mes que viene? El mes que viene en Alicante, ¿no? El mes que viene en Alicante. Buah, sería precioso que viniera a Alicante y os abrazáis. De repente, la ruina es sorpresa sorpresa. Te hemos traído a tu amigo, el grandote. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Se puede decir? No quiero que me odie más. Bueno, aplauso para Eugenio. Aplauso para Eugenio. Vale, nos da tiempo de una más. Venga, nos da tiempo de una más. A ver qué nos cuenta Valencia. A ver, a ver, a ver qué sale. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! No me toques el coño. Si me dieran un euro cada vez que... Tendrías cero euros. A ver, Alberto, Alvia. Alberto, Alvia. Alvia como el tren. Ávila. Ávila. Alberto, Ávila. Ávila soy yo. Pues Alberto, Ávila. Pues debe ser tú. ¿Estás apuntado, no? Vamos, venga, un aplauso para Alberto. Te has puesto Alvia como el tren. Primero de todo, la he escrito en el móvil creo que a las 12 y media pisa corriendo. Así que la habéis dejado para el final. Bueno, siempre a última hora para la gente que se apunte, claro. Claro, sí, sí. Total. ¿Pero quieres decir que lo has escrito de madrugada como que a lo mejor te arrepientes de haberlo hecho? No, 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 a las 12 es el mediodía mientras comía caminando. Sí, lo hemos hecho esta tarde, claro. Vale, vale. No, yo genial, así he entrado, mira. Esta se ha parecido una crítica a algo que es muy profesional, por nuestra parte. ¿Qué tal, Alberto? ¿Eres de Valencia, Alberto? No, bueno, llevo aquí varios años, pero no. ¿Dónde eres? Es una ruina eso, ¿eh? Soy de Benidorm. Ah, muy bien. Bueno, no pasa nada. Yo no he estado nunca en Benidorm, pero cuando paso con el coche digo, hostia, qué edificios guapos, ¿eh? Altos. Hay aquel que es como una M dorada, ¿no? Es como flipante, ¿no? ¿Quién vive allí? Ahí, pues, creo que aún está abierto. Lo estaba empezando a vender de hace tiempo. ¿Ah, sí? Pues compra, compra, Tomás. Es un buen momento para comprar hoteles en Benidorm. ¿Y a qué te dedicas? Buf, teleasistencia. El botón del pánico de los yayos, ese botoncito rojo por si la vida se cae, pues eso. ¿Sales tú? No, yo se los monto a las yayas. Ah, ¿le montas tú? Sí, y le digo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo todo? No sé qué. Y muy maja, muy simpática, siempre te ofrecen alcohol. Siempre la misma. Mucho alcohol. ¿Siempre te ofrecen alcohol? Sí, siempre. Y le dicen que estás conduciendo. Y dices que mira, que si tengo que aceptar esta casa y esta casa, al final no he acabado la ruta. Bueno, pero siempre hay una excepción. ¿Alguna vez tomas algo o no? A ver. No, alcohol no, alcohol no, alcohol no. ¿Cómo? ¿Pero un poquito de cocaína? Claro, claro. ¡Tómate una rayita, ya que has venido a tu chico! Le he cortado yo, le he cortado yo a la yayas. ¡Que te la pinto pequeño! ¡Tómate una rayita, chicos! Esa receta que hacía mi madre de la cocaína. Me tocaba una pausa de café, pero yo encantado. Esta es muy pura, ¿qué la hago yo? Ya, vaya, ya, ya haces, ¿eh? Bueno, es que yo he estafado muchos años haciéndole. Alberto, ¿y de qué va tu ruina? Pues es muy cortita y va de cómo joder una noche muy rápido. ¿Yendo tu colega hasta el parking? A ver, yo tenía un colega... Bueno, yo estaba aquí viviendo de estudiante en mi segundo año y vino un colega a visitarme porque su prima se iba a casar, ¿vale? Entonces vino como un día antes a tomar algo con ella. Entonces me dijo, vente conmigo. Y, vale, su prima, digamos, y la familia del novio, es gente de mucha pasta, ¿vale? Era el prototipo de los pijillos valencianos, ¿vale? La han... Muy parecido al madrileño, muy similar, pero bueno. Carmen, por alusiones. Carmen. No, me ha dejado sin palabras. El caso es que, bueno, pues vamos a la casa, era un ático, yo creo que era un piso... Yo recuerdo un piso 12 o 13, muy alto. La neta es de ascensor, ¿vale? Y por eso es importante. Y la cosa es que vamos ahí, porque íbamos solo a saludar a la prima, pero resulta que aparte de la prima y su marido, su protomarido, estaban todos los amigos, ¿vale? Del marido. Y eran todos muy pijillos, y empezaron a... Fue como, hostias, no pegamos aquí, ¿eh, Fer? No pegamos. Pero bueno, nos adaptamos, y milagrosamente fue una noche súper guay. Y empezaron a contar muchas cosas, cosas cancelables suyas, que si Barrio Rojo de Ámsterdam, que si drogas, no sé qué, y es como... Uy, caray. Hostia, no parecen muy finos, ¿eh? No parecen muy... No, no, no. Van a ser ricos. No sé. Somos muy parecidos, ¿no? Sí, porque si algo se caracteriza a los ricos es que todo lo hacen impecable, son gente que tiene muchos valores, ¿no? Parecían muy modositos. Empezaron a contar anécdotas y era como, hostia, puta, con esta gente. Vale. Y después de una noche muy agradable y muy disfrutona, nos íbamos en plan cantando canciones, al ascensor, no sé qué, entramos al ascensor, éramos como... Además hubo uno con el que hice mucha amistad, como que hubo mucha conexión. Vale. Siete en el ascensor, muy apretados. Y de golpe, se está cerrando la puerta, y yo tengo un chiste muy típico que uso para las bodas, ¿vale? Es una mierda de chiste, es chiste de padre. Que siempre es... Siempre es la cosa de ¿cómo se atreva a ir de blanco con las cosas que habrán hecho? ¿Sabes? Es como porque siempre, en teoría, el blanco simboliza pureza. Pero yo siempre hago ese chiste de cómo se atreva a ir de blanco con las cosas que habrán hecho ellos. Porque es semen. Por eso va de blanco. La cosa es que, de golpe, no sé qué me pasó, que ese día decidí añadir un chiste. Ese día, alargar el chiste. Lo alargué. No sé por qué lo alargué. Ajá. Y se cierra y me dice, como ella me dice, ¿cómo encajaría bien tu chiste, eh? Qué pena que no vengas a la boda. Y yo, si es que, ¿cómo se atreva a ir de blanco? Con lo que habrán hecho. Ni que fueran del Opus. Silencio. Vaya. Un silencio muy largo y todos giran la cara. Yo así, además muy apretado. Es que había contacto con todos. Y de repente notaste a alguien del Opus de turupupupup por detrás, ¿no? Como de mierda. Estoy embarazado de siete hijos. De repente. Doce plantas. Así. Doce plantas. Nunca, un ascensor fue, nunca he sido un ascensor tan largo en mi vida. Salimos, se abre la puerta y además yo estaba en el final contra el espejo. Estaba contra el espejo y van saliendo y el que, con el que había hecho una conexión enorme se dijera y me dice y se van todos. Y se van, mi amigo y yo solos en el ascensor y me dice toda la familia es del Opus. Hostia puta. Y no te despidieron siquiera, es como... Nada, nada. Silencio, silencio. ¿Cancelado? Me cancelaron, me cancelaron. Los límites del humor, los límites del humor. Y tú viendo que eran tantos no te diste cuenta que eran del Opus ya. No. ¿Tantos hermanos? Los límites del humor es que los de los del Opus no follan, ¿sabes? Esos eran los límites del humor. Hostia. Pero si precisamente... Están orgullosos de eso, ¿no? Claro. Pero irse de putas al Barrio Rojo, eso sí, ¿no? Exacto. Ahí no había problema. Fue como... Yo no espero que alguien de Opus se vaya de putas al Barrio Rojo de Amster van a joder. Pero bueno, parece que lo hacen por si no lo sabíais. Vaya, qué raro. Algo sospechado. Algo bien intuido. ¿Hay alguien de Opus que aplauda? No, no puede ser. No puede ser. No. Y claro, ni salisteis de la cienciosa de cada barco. Subimos pa' arriba, venga, vamos a dar vueltas. Pusieron menos uno, vamos al parque, que siempre hay cosas allí. Siempre hay cosas allí, ya verás. Aplauso para Alberto, gracias. Bueno, 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 bueno. Vamos a repasar las ruinas, vamos a ver quién se lleva el premio de hoy. Además es un premiaco, ¿eh? Es un premiaco. Está allí, está allí. Ahora lo cogeremos. Hemos tenido a Santi, que nos ha contado que estaba en una comida con alguien que llevaba una raqueta eléctrica. Contal. Contal, que estaba Contal. Estaba Contal. Estaba Contal, israelí. Después Paula, que se dedica al e-commerce, no sé por qué me lo he apuntado aquí, que tiene el dedo que dobla mal porque una enfermera le puso un palo de lado. Bueno, pues mira, ¿por qué no? Eugenio, bajando al parking menos uno, con el novio que trabajaba de seguridad, de la madre, de la persona que estaba yendo allí dentro, a buscar su DNI, por supuesto. Y Alberto, también bajando en un ascensor, curiosamente, con gente del Opus. Me habría gustado como ver toda esa gente bajando a ese coche directamente, ¿sabes? Como de que ese ascensor se hubiera abierto allí. No habría molado esto. Entonces estaba en la... El tío del otro. Y ellos, pero no están casados. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues tenemos estas ruinas. Santi, Paula, Eugenio, Alberto, Carmen. Carmen. Encargada de elegir la ruina ganadora hoy en Valencia. Está complicado, ¿eh? Pero es que a mí el israelí nazi... Es que me tira mucho. Pues va, un aplauso para Santi. Si llevas prenda, por favor, que vuelva. Santi, pues a sentarte, por favor. Un aplauso. ¡Hanata, Santi! De la primera ruina. A ver. Es de las cosas más raras que hemos regalado. Es que no sé cómo describirlo. Bueno, es un león. Pero en el paquete pone horse. Pone horse, que es caballo. Es un león trampo. Horse Animal World. Como león, no sé. Como horse, desde luego no, ¿eh? No, y lo hemos visto y nos ha parecido precioso. Mucho. Y hace ruido, ¿eh? Hace ruido, sí. A ver. Es como de, ¿sabes? Esta gente que traque conmía y habla... Cuando mi vecino tenía el COVID, sonaba... Ya se ha despertado, ya se ha despertado. Cuando ves una peli de la Metro Golden Major, que sale el león, hace esto... Un aplauso para Santi. Que te llevas el horse. Muchas gracias. Mucho tarda. Recuerdos a tal... Aplauso para Carmen Romiedo. Carmen Romoso. No has despertado hoy. Gracias, Valencia. Esta es la ruina. Gracias por venir. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.